¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero estén súper 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 bien, pues hoy como ven en el título me voy a retocar mi pelo, vamos a ver qué tal, cómo nos queda y pues aún traigo, estoy estrenando por cierto, el link se los dejo acá abajito para que vayan y lo cumplí y pues vamos a ponernos algo más viejo para no mancharnos nuestra playa o cruza más bien, entonces vamos a ver cómo nos queda, pues este es el tinte, es de este tono, este es más fuerte por así decirlo que el que traía ya que el mío era más opaco, entonces vamos a ver cómo nos queda, estoy nerviosa, pero bueno, entonces porque no se me vea como tipo cobre el pelo, entonces pues vamos, me puse un suéter, ya es de los viejitos, entonces a ver, vamos a ver qué tal nos queda y pues ahorita me lo van a aplicar, bueno mi mamá, a ver qué tal queda y pues a ver si hacemos que rinda, o sea de hecho trae, a ver acá está, trae la botella aplicadora, el tubo con crema colorante, la ampollita con extractor antioxidante con, digo de frutas y trae sobre de tratamiento frutal, protector de color y para los guantes, no, entonces pues vamos a ver cómo se pone y vamos a ver qué tal nos queda, amigos ya acabamos, ahora ya nada más me voy a esperar a que actúe una media hora y me voy a bañar a ver qué tal, ay tengo nervios, muchos, pero bueno, bueno amigos pues ya acabamos, así quedó, pero miren me ensucié los dedos aquí, entonces ahorita me los voy a limpiar, ya también lo que me ensucié de aquí, también me lo quito mi mamá, entonces ahorita vamos a esperar media hora, me lo pusieron como a la 1.32 y ahorita pues ahorita las 2.2 o 2.00 en punto me meto a bañar. Amigos, es hora de bañarnos a ver qué tal y, ay no, de verdad estoy súper nerviosa, pero bueno, vamos a bañarnos. Amigos, pues este fue el resultado, espero les haya gustado muchísimo como a mí me encantó y pues bueno, denle mucho, 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 mucho amor a este videíto, suscríbanse si aún no lo han hecho, me presento yo, soy Maffer y bienvenida a este canal. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Bye.